¿Qué medidas entonces se le pedirá a los comerciantes a adoptar? Si bien no se tomarán medidas generalizadas, me imagino que habrán algunas recomendaciones un poco más estrictas a los comerciantes. ¿Se ha hablado de ese tema a nivel de la Administración Municipal? Sí, Sebastián, te quiero comentar que el grupo de saneamiento ambiental que está haciendo el apoyo en la revisión de los establecimientos comerciales, no solamente los establecimientos del centro de la ciudad, sino en toda la ciudad, en las últimas dos semanas realizó más de 380 visitas. Y de esas 380 visitas, en establecimientos pudimos observar que aproximadamente 160 establecimientos deben mejorar o inclusive deben tramitar el permiso ante la Alcaldía de Pasto. Esa es una de las medidas más importantes y el compromiso que tiene la Secretaría de Salud de hacerle el seguimiento e informarle a la Secretaría de Desarrollo Económico liderada por el doctor Carvajal, Giovanni Carvajal, para que él haga lo propio y haga el seguimiento a estos establecimientos y, de ser necesario, tome las medidas preventivas que le corresponde por norma, ya que a la Secretaría de Salud le corresponde hacer todas las tomas de medidas preventivas en cuanto al control sanitario, en donde no están incluidos los protocolos de bioseguridad. Eso le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico y le hemos informado cada semana a esta Secretaría para que tome las medidas pertinentes. Doctor Javier Andrés Ruano, Secretario de Salud del municipio de Pasto. ¿Eso quiere decir entonces que en el análisis que ustedes están dando a conocer hoy, el comportamiento ciudadano, a pesar de que hemos visto una flexibilización de las medidas, ha sido bueno? ¿Entonces no es tan grave como para algunos era el tema de que tanta gente hubiera en las calles, de que ya empezáramos a ver aglomeraciones en, por ejemplo, iglesias, en bares, en algunos restaurantes? ¿Quiere decir que el comportamiento ciudadano, en medio de todo eso, que para muchos es negativo, ha sido bueno? David, hay un fenómeno que hay que comprenderlo en este caso, y ya lo expresaba el señor Ministro de Salud. No todas las personas que estamos informando el día de hoy, por ejemplo, tenemos ocho mil seiscientos treinta y ocho casos, ¿sí? Esos ocho mil seiscientos treinta y ocho casos que tenemos en el reporte que va a salir dentro de unas horas para toda la ciudadanía y, por supuesto, para los medios, no son todos los casos que están declarados como confirmados positivos. Han pasado varios fenómenos. Primer fenómeno, los lineamientos del Ministerio de Salud nos dicen que si una persona en un hogar está confirmada positiva, las personas que conviven con esa persona en ese hogar automáticamente son confirmados positivos, sin prueba y sin registro en el sistema de vigilancia epidemiológica. ¡Gracias!